Muy buenas astrófilos de todo el mundo, yo soy Luis Miguel Azorín y os doy la bienvenida un mes más a las efemérides de Astroacademy. Vamos con las efemérides astronómicas y astrofotográficas más destacadas para este mes de febrero 2025. Si eres un amante de las estrellas, los planetas y la fotografía nocturna, este vídeo es para ti, no te lo pierdas. Comenzamos como siempre con las fases lunares, una información crucial tanto para los observadores como para los astrofotógrafos. El 5 de febrero tendremos la fase de cuarto creciente. Esta fase es ideal para la observación y para la fotografía lunar de alta resolución, por los contrastes y detalles que muestra el relieve lunar cerca del terminador, donde pasamos de la zona iluminada de la luna a la zona en sombra. El 12 de febrero tendremos la luna en fase de hiena, una fase perfecta para capturar grandes lunas sobre paisajes terrestres. Busca un lugar con elementos interesantes como montañas, árboles o edificios para crear composiciones impactantes. El 20 de febrero tendremos la fase de cuarto menguante. Igual que el cuarto creciente, esta fase es ideal para fotografiar detalles del relieve lunar como cráteres y montañas, ya que el juego de luces y sombras resalta la topografía lunar. Usa un telescopio o teleobjetivo para acercarte al máximo. El 28 de febrero tendremos luna nueva. Esta fase es perfecta para la observación y astrofotografía de cielo profundo. Con la ausencia de luz lunar podrás captar galaxias, nebulosas y cúmulos estelares. Asegúrate de alejarte de la contaminación lumínica para obtener las mejores tomas. Como ves, cada fase lunar ofrece oportunidades únicas para la observación y la astrofotografía. Aprovecha cada una según tus intereses y tu equipo. Vamos ahora con los eventos astronómicos más destacados del mes. Desde el 21 de enero hasta finales de febrero, seis planetas del Sistema Solar se encontrarán situados a lo largo de la eclíptica, lo que los hace visibles al mismo tiempo en diferentes momentos de la noche. Venus, Marte, Júpiter y Saturno serán fácilmente visibles a simple vista después del atardecer, mientras que Urano y Neptuno requerirán el uso de un telescopio. Es importante destacar que estos planetas no estarán perfectamente alineados, sino que se distribuirán a lo largo de la línea imaginaria de la eclíptica, que marca el recorrido aparente del Sol en el cielo. Este fenómeno es una gran oportunidad para entender la disposición tridimensional de nuestro Sistema Solar y, por supuesto, para capturar espectaculares fotografías nocturnas. El 9 de febrero, la Luna pasará cerca de Marte, creándose una preciosa conjunción para los observadores. Este evento será visible a simple vista y es una excelente oportunidad para la astrofotografía. Aunque febrero no es famoso por lluvias de estrellas intensas, la lluvia de las alfacentáuridas alcanza su pico el 7 de febrero. Es una lluvia de estrellas más idónea para ser vista desde el hemisferio sur, pero observadores en latitudes más bajas del hemisferio norte también podrán apreciarla en menor medida. En cualquier caso, se trata de una lluvia de estrellas débil, que generará aproximadamente 6 meteoros por hora. Además, la presencia de la Luna en el cielo tampoco lo va a poner nada fácil. Recuerda siempre consultar aplicaciones como Stellarium o Sky Safari para localizar estos eventos con precisión. Si estás interesado en fotografiar alguno de estos eventos astronómicos, por aquí te dejo algunos consejos con los que conseguirlo. Para fotografiar la alineación planetaria, utiliza una lente gran angular para capturar la distribución de los planetas a lo largo de la eclíptica. Incluye también elementos del paisaje para añadir contexto y profundidad a tus imágenes. En el caso de la conjunción Luna-Marte, un teleobjetivo te permitirá resaltar la proximidad entre estos dos cuerpos. Considera hacer una exposición múltiple con la que combinar un HDR y equilibrar la iluminación entre ambos cuerpos celestes. Para la lluvia de meteoros alfa centauridas, opta por una lente gran angular y un ISO alto para capturar más meteoros. Usa un intervalómetro para tomar fotos continuas y aumenta tus posibilidades de capturar estos escurridizos meteoros en tus imágenes. Recuerda siempre revisar el pronóstico meteorológico y buscar lugares alejados de la contaminación lumínica para obtener las mejores tomas. ¿Quieres llevar tu pasión por la astronomía y la astrofotografía al siguiente nivel? Te recuerdo que en nuestra plataforma de formación Astro Academy tenemos cursos desde nivel iniciación hasta nivel avanzado. Aprenderás a manejar tu equipo, capturar el cielo nocturno, procesar imágenes y mucho más. Échale un vistazo a través del enlace que encontrarás en la descripción y en el primer comentario. Y estas son las efemérides astronómicas más destacadas para este mes de febrero 2025. No olvides suscribirte, dejar un like y activar la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. Hasta el próximo vídeo y felices observaciones.